Música Cuando sea mi pueblo, tu Dios sea mi Dios Yo te seguiré en el alma, eres la familia que a ti me dejó Siempre seguiré tus pasos, tu ganas mi acción Por tu ser tu entrega, siempre te atrajo más que mi guía Te llevaste contigo, hasta el fin del mundo Me abrazaste tan fuerte, para que esa madre sea el amor Y esa caridad es tan tuya, de extraordinario pasado Te llevaste a un futuro mucho mejor Música Jamás pensé que encontraría un hombre, un tan amigoso Que se encontró celos sin pensarlo Y no perderé la oportunidad de desviarte un día más Jamás, jamás, jamás Hoy confirmo que las almas se encuentran, como el amor tendrá el mar Hoy confirmo que la vida se enfrenta, al sentirse de verdad Hoy confirmo que el corazón es contador de la razón Hoy confirmo que el corazón Hoy confirmo la luna Hoy troisième hombre y de una Hoy confirmo el amor Hoy confirmo tu angka Hoy forma automatica Hoy